Quieres ser salvo de toda maldad Tan solo hay poder en mi Jesús Quieres vivir y gozar de santidad Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder En Jesús quien murió Hay poder, poder, sin igual poder En la sangre que el vertió Quieres ser salvo de orgullo y pasión Tan solo hay poder en mi Jesús Quieres vencer toda cruel tentación Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder En Jesús quien murió Hay poder, poder, sin igual poder En la sangre que el vertió Quieres servir a tu Rey y Señor Tan solo hay poder en mi Jesús Ven y ser salvo podrás en su amor Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder En Jesús quien murió ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy te agradezco Señor Con todo mi corazón Lo que tú hiciste por mí No tiene comparación Muerto en delito y pecados Así me encontraba yo Perdido, perdido completamente No tenía ni una esperanza Gracias sublime es tu amor Yo no puedo comprender Tu sacrificio por mí Moriste por mis pecados Fueron cargados en ti Allá en el monte Calvario Viste tu vida por mí Y aunque yo no lo comprenda Tú me has dado vida eterna Por eso vivo feliz De veras Señor No encuentro palabras Con que expresar mi agradecimiento Por tanta misericordia Que has tenido para mí Oh Padre Hoy solo te puedo decir Con todo mi corazón Muchas gracias Mi Señor No tengo con que pagarte Si se pudiera pagar Con todo el oro del mundo No lo podría lograr Mi vida te pertenece Tuyo es mi corazón Mi vida tú la compraste Con tu sangre la pagaste Muchas gracias mi Señor Mi vida tú la compraste Con tu sangre la pagaste Señor mi Dios Señor mi Dios Al contemplar los cielos El firmamento y las estrellas mil Al oír tu voz Al oír tu voz En los potentes truenos Y ver brillar Al sol en su seguimiento Mi corazón Entona la canción ¡Cuán grande ser! ¡Cuán grande ser! Mi corazón entona la canción ¡Cuán grande ser! ¡Cuán grande ser! ¡Cuán grande ser! Al rego de los montes y los valles Y ver las bellas flores Y ver las bellas flores al pasar Al escuchar El canto de las aves Y el murmurar Del claro manantial Mi corazón entona la canción ¡Cuán grande ser! ¡Cuán grande ser! ¡Cuán grande ser! ¡Cuán grande ser! Mi corazón entona la canción ¡Cuán grande ser! ¡Cuán grande ser! Cuando el recuerdo del amor divino Que desde el cielo al Salvador envió Aquel Jesús que por salvarme vino Y en una cruz sufrió por mí y murió Mi corazón entona la canción Cuán grande es Él, cuán grande es Él Mi corazón entona la canción Cuán grande es Él, cuán grande es Él Cuando el Señor me llame a su presencia Al dulce hogar, al cielo de esplendor Le adoraré cantando la grandeza De su poder y su infinito amor Mi corazón entona la canción Cuán grande es Él, cuán grande es Él Mi corazón entona la canción Cuán grande es Él, cuán grande es Él Cuán grande es Él, cuán grande es Él Cuán grande es Él ¡Suscríbete! 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 nacerá en el encuentro celestial. Con los ángeles en coro cantaremos unidos en concierto espiritual sentados en las bodas del Cordero vestidos de santidad. El sol no alumbrará, esto es cierto Jesús con resplandor alumbrará yo quiero en el rapto ir al cielo a gozar la eternidad. Habrá en el aire un encuentro con Jesús en el dulce hogar más allá. Quisiera verte en la mansión de luz en gloriosa eternidad un canto se oirá nunca oído de mortal muy glorioso al declarar el Hijo de Dios nuestro guía será en el encuentro celestial. He sentido el poder de lo alto y he sentido la presencia de Dios He encontrado lo que mi alma buscaba He encontrado un remanso de paz Lloré en su santa presencia cuando me encontraba cuando me encontraba tendido a sus pies Sentí el calor de su gloria cuando humillado su rostro buscaba Sentí el calor de su gloria Cuando humillado su rostro buscaba He sentido la presencia de Cristo Nuevas lenguas Nuevas lenguas El Señor me hizo hablar Hoy mi vida está llena de gozo Por la obra de su gloria Por la obra del Señor en mi ser Lloré Lloré en su santa presencia Cuando me encontraba Cuando me encontraba tendido a sus pies Sentí el calor de su gloria Cuando humillado su rostro buscaba Sentí el calor de su gloria Lloré en su santa presencia Cuando me encontraba Lloré en su santa presencia tendido a sus pies Sentí el calor de su gloria Sentí el calor de su gloria Cuando humillado su rostro buscaba ¡Aplausos! Me iré en pecados de Jesús Mostre a mi dolor Perdido en ante mí su luz, bendijo me en su amor En la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo la veré Fue allí con la fe, lo vi a Jesús Y siempre feliz con el seré Y vive en Cristo, pre la paz, con él le brindaré La suyo soy y doy de paz, a nadie temeré En la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo la veré Fue allí con la fe, lo vi a Jesús Y siempre feliz con el seré A Jesucristo ven sin tardar Que entre nosotros hoy al estar Y te convida con dulce a paz Tierno diciendo ven Oh, tan grato es nuestra reunión Cuando al fin el celeste al mansión Con él estemos en comunión Gozando eterno bien Piensa que el sol no puede colmar Tu triste pecho de gozo y paz Y porque anhela tuve al alzar Vuelve a decirte ven Años de mi alma en paz Años de mi alma en realidad pidió Ignorando a quien por mí sufrió Oh, que en el salvario padeció El salvador Mi alma allí divina gracia yo Dios allí perdón y paz me dio El pecador allí me liberó El salvador Mi alma allí divina gracia yo Dios allí perdón y paz me dio El pecador allí me liberó El salvador Son glorioso es el cambio operable En mi ser Y nada a mi vida El Señor Hay en mi alma una paz que yo ansiaba tener La paz que me trajo su amor Él vino a mi corazón Él vino a mi corazón Soy feliz por la vida que Cristo me dio Porque Él vino a mi corazón 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 Estoy feliz por la vida que Cristo me dio Cuando Él vino a mi corazón 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 Haz de mí una ofrenda de adoración a ti, escógeme y úsame para exaltarte a ti. Yo solo quiero cantar para ti, Señor, y mi vida entregar como ofrenda de amor. Yo solo quiero cantar para ti, Señor, y mi vida entregar como ofrenda de amor. Mi quebrantado corazón lo rindo a tus pies. Me entrego totalmente como tu siervo fiel. Abre tú mis labios y yo te alabaré. En sacrificio vivo te doy todo mi ser. Amén. 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 Haz de mí una ofrenda de adoración a ti, escógeme y úsame para exaltarte a ti. Amén. 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 Y mi vida entregar como ofrenda de amor Yo solo quiero cantar para ti Señor Y mi vida entregar como ofrenda de amor Cerca de ti Señor quiero morar Tu grande y tierno amor quiero gozar Llena mi pobre ser, limpia mi corazón Más de tu rostro ver tengo unión Pasos inciertos doy, el sol se va Más si contigo estoy, no temo ya Himnos de gratitud, ferviente cantaré Y fiel a ti Jesús siempre seré Día feliz seré creyendo en ti En que yo habitaré cerca de ti Mi voz alabará tu dulce nombre allí Y mi alma gozará cerca de ti ¡Gracias! Gracias. 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 Que mi amor por ti sea mi razón de vivir, que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor, de mí lo mejor. Que mi amor por ti sea mi razón de vivir, que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor, de mí lo mejor. Padre, haz que tu faz brille en mi ser, mi alma sabrá que tú eres mi Dios. Quita aquello que me aparte de ti, siempre mi voz gozo ayer en ti. Que mi amor por ti sea mi razón de vivir, que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor, de mí lo mejor. Que mi amor por ti sea mi razón de vivir, que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor, de mí lo mejor. Música Padre, enséñame a valorar mis días que son cortos, Señor. Quiero, quiero, siempre vivir mis días por ti, y tú al venir, preparado estar. Que mi amor por ti, que mi amor por ti sea mi razón de vivir, que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor, de mí lo mejor. Que mi amor por ti, que mi amor por ti sea mi razón de vivir, que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor. Mejor, de mí lo mejor, de mí lo mejor. Lo mejor, de mí lo mejor. Tengo en mi alma un pesar un deseo ardiente por volver a esa tierra eterna donde estuve con él a casa quiero volver desde lo profundo de mi ser un abismo clama por volver como el ciervo herido así clama mi ser anheló a casa volver si yo quiero volver pronto a aquel lugar donde no moriré abrir mis alas y volar de este mundo descansar quiero a casa llegar si yo quiero volver cuando miro al mundo descansar quiero a casa llegar cuando miro al mundo en su andar y veo al pecado crecer cuando al caminar me siento desmayar anheló a casa llegar tengo mi confianza mi amor y mi amor y mi amor este mundo pronto dejaré para que descanso queremos ya Las puertas cruzaré, yo cruzaré, y con los santos cantaré a Cristo mi Señor, hizo un vencedor. Sí, sé que llegaré, y como un vencedor las puertas cruzaré, yo cruzaré, y con los santos cantaré a Cristo mi Señor. Y son vencedor. Sí, yo quiero volver pronto a aquel lugar donde no moriré, no moriré. Abrir mis alas y volar, de este mundo descansar, quiero a casa llegar. Sí, sé que llegaré, y como un vencedor las puertas cruzaré, yo cruzaré, y con los santos cantaré a Cristo mi Señor. ¿Qué te hizo vencedor? A casa quiero volver. Señor Dios. Al oír tu voz, al oír tu voz, en los potentes truenos, y ver brillar al sol en su ceniz. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Dios. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Cuando recuerdo del amor divino, que desde el cielo al Salvador envió. Al buen Jesús, al buen Jesús, que por salvarnos vino, y en una cruz, sufrió por mí y murió. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor. Le adoraré, cantando la canción, cuán grande es Dios. Le adoraré, cantando la grandeza, su poder, y su infinito amor. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Dios. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Dios. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Gracias por ver el video. Aunque en esta vida no hay riquezas, sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Tan perdida entre las pobrezas de mi Jesucristo tuvo compasión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar más allá del sol. Así por el mundo, vivo caminando, pruebas me rodean y hay tentación. Pero Jesucristo lo está probando, llevará mesado hasta su mansión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar más allá del sol. Más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar más allá del sol. Más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar más allá del sol. Más allá del sol, yo tengo un hogar más allá del sol. Más allá del sol, yo tengo un hogar más allá del sol. Más allá del sol, yo tengo un hogar más allá del sol. Más allá del sol, yo tengo un hogar más allá del sol. Gracias. 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 Gracias.